El Espíritu Santo No me preguntes si hoy por la noche llueve en Madrid Llueve en el centro de todo mi centro o llueve por ti Cierro mis ojos, sigue tan latente en mi imaginación Sigo escuchando en el silencio el eco de tu voz Pero hoy no te alejes, no calmes mi ilusión Escúchame y vuelve a atarme a tu corazón Regresa a mí, regresa a mí Devuélvele a mi pecho su ternura y su calor Regresa a mí Y busque las estrellas en camino hacia mi voz Te esperaré, te esperaré Mil pensamientos van torciendo el tiempo Recuerdo tu olor Recuerdo tu olor Escribo tu nombre en la última carta que te entrego yo Pero hoy no te alejes, no calmes mi ilusión Escúchame y vuelve a atarme a tu corazón Regresa a mí Regresa a mí Devuélvele a mi pecho su ternura y su calor Regresa a mí Y busque las estrellas en camino hacia mi voz Te esperaré Te esperaré Te esperaré Regresa a mí, devuélveme a mi pecho su ternura y su calor Regresa a mí, y busque en las estrellas el camino hacia mi voz Te esperaré, te esperaré Contemplarte, arrullarte y besarte otra vez Amén 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 Amén